Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación puso en funcionamiento nuevos espacios de Wi-Fi gratuitos en el departamento de Arauca. El terminal de transporte del municipio capital es uno de ellos. El Ministerio de las Tecnologías inauguró en el departamento de Arauca zonas de Wi-Fi gratis. En Arauca se instaló en la terminal de transporte del municipio capital. Estuvimos haciendo una inauguración en todo el departamento porque sumado a las ocho zonas Wi-Fi gratuitas para la gente que ya habíamos instalado, cuatro en el municipio de Fortul, cuatro en el municipio de Arauca, ya se suman siete más para un total de 15, donde en Arauca inauguramos en el terminal una, en Arauquita dos, en Tame dos y en Saravena dos para un total de siete en esta oportunidad. Esta estrategia se desprende de nuestra estrategia nacional Wi-Fi gratis para la gente, donde ya hemos instalado más de mil doscientas zonas que está permitiendo el acceso gratuito a internet a las poblaciones más apartadas de nuestro país, personas que no tienen fácil acceso a la tecnología y con este tipo de estrategias lo que estamos haciendo desde el Ministerio y desde el Gobierno Nacional es democratizando el acceso a la tecnología. El Ministerio de las Tecnologías tiene previsto llevar una zona más al municipio de Puerto Rondón. Tenemos pendiente una zona que es para llevarla al municipio de Puerto Rondón y estamos en los últimos detalles junto con la Gobernación para poder hacer realidad este proyecto y seguir ampliando. En el municipio de Arauca existen cinco zonas de Wi-Fi gratuito. Hay otros puntos, pero ya esto, en la del terminal fue esta última, es para completar cinco, porque el año pasado ya habíamos instalado cuatro zonas en diferentes parques, en diferentes plazas públicas que han permitido generar ese acceso a la tecnología a las personas y también generando oportunidades en nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos mayores que se han visto beneficiados de forma directa teniendo acceso gratuito a este tipo de tecnologías. Según el funcionario de las TIT, la comunidad le ha agradecido por las instalaciones de estas zonas de Wi-Fi gratis. Bueno, ha sido bastante interesante porque en las diferentes zonas que hemos instalado siempre la comunidad más cercana se ha visto beneficiada y son concurridas constantemente. Siempre están personas utilizándolas. Estas zonas permiten que se puedan conectar hasta 200 personas al mismo tiempo por una duración de 60 minutos. Tienen un radio o una cobertura de más de 7 mil metros cuadrados y que la población ha sentido el beneficio directo de contar con este acceso a Internet, donde los estudiantes ya sin ningún temor llegan a esta zona, sacan sus dispositivos móviles, llegan con sus computadores a hacer las tareas porque están conectados de forma gratuita a Internet. Llegan a capacitarse, llegan a estudiar y esto ha permitido que definitivamente este proyecto, zonas Wi-Fi gratuitas para la gente, sí transforme la vida de las personas. La tecnología ha dejado de ser simplemente una antena, un computador, un cable para convertirse en una herramienta que está transformando la vida de cada uno de los colombianos. La tecnología está transformando la vida de todos los colombianos.